Te robaron el trapille molendero Ay mi tío, ¿quién se lo robó? Te robaron el trapille molendero Ay mi tío, ¿quién se lo robó? Fueron los melenudos que vinieron Que vinieron, que diablo se yo Fueron los melenudos que vinieron Que vinieron, que diablo se yo Cuando llegaron al conujo de las ánimas Pidaron fijo para la hermosa Atahuan Cuando llegaron al conujo de las ánimas Pidaron fijo para la hermosa Atahuan La gente alegre por el lindo trapille Se decidieron y le tumbaron la tremada La gente alegre por el lindo trapille Se decidieron y le tumbaron la tremada El trapille, el trapille Te robaron el trapille molendero El trapille, el trapille Te robaron el trapille molendero Y al saber lo que pasó en las ánimas Me pregunté quién fue el que lo vendió Mi madre lloraba tristemente Ay, mi coherencia se perdió Se me robaron las dos masas menores Y la linda paisa del melao Se me robaron las dos masas menores Y la linda paisa del melao Y ahora como le sacó el guarapón A la caña dulce que he sembrado Y ahora como le sacó el guarapón A la caña dulce que he sembrado El trapille, el trapille Te robaron el trapille molendero El trapille, el trapille Te robaron el trapille molendero El trapille, el trapille Te robaron el trapille molendero El trapille, el trapille Te robaron el trapille molendero Un 27 de abril Era de noche por cierto Un 27 de abril Era de noche por cierto Penetraron en el templo Sin ninguna devoción Robar la corona Robar la corona de tanto valor Robar la corona Robar la corona de tanto valor Virgen del Valle Reina de Oriente Dale castigo al delincuente Virgen del Valle Reina de Oriente Dale castigo al delincuente ¿Quién tuvo tantos a día? Su castigo lo tendrá ¿Quién tuvo tantos a día? Su castigo lo tendrá Porque la Virgen del Valle Pronto se lo sobrará El ser depravado Robar la corona de nuestra mamá El ser depravado Robar la corona de nuestra mamá Virgen del Valle Reina de Oriente Dale castigo al delincuente Con el castigo al delincuente Virgen del Valle Reina de Oriente Dale castigo al delincuente A los cuerpos policiales Y a la Guardia Nacional A los cuerpos policiales Y a la Guardia Nacional Y a todos los organismos Esos de seguridad Que busquen a ese hombre Que busquen a ese hombre Y lo hagan fusilar Que busquen a ese hombre Que busquen a ese hombre Y lo hagan fusilar Virgen del Valle Reina de Oriente Dale castigo al delincuente Virgen del Valle Reina de Oriente Dale castigo al delincuente Que se le caigan las manos Poco a poco y por pedazos Que se le caigan las manos Poco a poco y por pedazos Que se le caigan las manos Que se le caigan los brazos Sin ninguna compasión Que se quede mudo Que se quede ciego Y pierda la razón Virgen del Valle Que se quede ciego Y pierda la razón Virgen del Valle, reina de oriente, cae el castigo al delincuente. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Tiene tres entradas, refiero primero, Puente, El Mirador y El Pecurero. Tiene tres entradas, refiero primero, Puente, El Mirador y El Pecurero. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Mi voz se consuela cuando tomo vino, antes Micaela y después Paulino. Mi voz se consuela cuando tomo vino, antes Micaela y después Paulino. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. En la población fue la más sencilla, para información somos yo familia. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Camino de Abrojo, para el pueblo va, y después regresa, para el manantial. Hoy yo te canto mi tierra, porque tú eres muy famosa. Hoy yo te canto mi tierra, porque tú eres muy famosa. Ayúdanos, virgencita, por su ser tan milagrosa. Ayúdanos, virgencita, por su ser tan milagrosa. Te canto a mi tierra, con gran esplendor, y en mi tacarigua bella, te he vivido el florzón. Te canto a mi tierra, con gran esplendor, y en mi tacarigua bella, te he vivido el florzón. Tus playas son muy bonitas, todo el mundo las visitan. Margarita, tus playas son muy bonitas, todo el mundo las visitan. Que le dan un gran valor, que le dan un gran valor, a mi bella Margarita. Te canto a mi tierra, con gran esplendor, y en mi tacarigua bella, te he vivido el florzón. Te canto a mi tierra, con gran esplendor, y en mi tacarigua bella, te he vivido el florzón. Entre sus puntos históricos, de mi Margarita hermosa. Entre sus puntos históricos, de mi Margarita hermosa. Señalo el Fortín España, y el castillo Santa Rosa. Señalo el Fortín España, y el castillo Santa Rosa. Te canto a mi tierra, con gran esplendor, que en mi tacarigua bella, te he vivido el florzón. Le canto a mi tierra con gran esplendor, que mi taza de Arigua bella ha revivido el fútbol. Pero ella es muy histórica, y rica por su hermosura. Pero ella es muy histórica, y rica por su hermosura. Al poner el puerto libre, se acabó la agricultura. Le canto a mi tierra con gran esplendor, que mi taza de Arigua bella ha revivido el fútbol. Le canto a mi tierra con gran esplendor, que mi taza de Arigua bella ha revivido el fútbol. Yo los invito paisanos con todo mi corazón, a las fiestas patronales que se hacen en mi región. Yo los invito paisanos con todo mi corazón, a las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. El repique de campana y la música de viento, muy temprano en la mañana anuncian ya su comienzo. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. Y las Arigua se visten, llegando la vida y luz, en las fiestas patronales que se hacen en mi región. La gente no siembra ahora, por el más tiempo que acecha Porque tiene mucho miedo, que te pierda la cosecha La gente no siembra ahora, por el más tiempo que acecha Porque tiene mucho miedo, que te pierda la cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha Al cultivar el maíz, muchas son las impresiones Se pierden del montañar, por la pasta de peones Al cultivar el maíz, muchas son las impresiones Se pierden del montañar, por la pasta de peones El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El campesino compaí, hacía su pequeña brella Que había ladrones por ahí, que robaban su cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha En la isla está lloviendo, la tierra sumedecida No se consigue ni fruta, ni que hay que alea la comida En la isla está lloviendo, la tierra sumedecida No se consigue ni fruta, ni que hay que alea la comida El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha El cuerpo libre, mi amigo, a todo esto no se acecha Si no volvimos a ver, a la bonita cosecha Paisaje de Tacarigua con un distinto tonón de verde Paisaje de Tacarigua con un distinto tonón de verde Un molino aquí, otro más allá, y una calle larga que pasa y se pierde Un molino aquí, otro más allá, y una calle larga que pasa y se pierde Vende la iglesia con puente a banco, con sus afartadas cayendo en conchar Vende la iglesia con puente a banco, con sus afartadas cayendo en conchar Un borrito aquí, otro más allá, Jesús en el pueblo de Aguapacomar Un borrito aquí, otro más allá, Jesús en el pueblo de Aguapacomar Con sus muchachos jugando trompo, juegan trivilín y montan papagallos Palos de Cebado, corrían de saco, también se presentan las peleas de gallos Palos de Cebado, corrían de saco, también se presentan las peleas de gallos Y una tradición es vender guarapos, ir a los cerros a las gallapas Y una tradición es vender guarapos, ir a los cerros a las gallapas Haces papelones, ordeña la vaca, se venden los mangos y también las gallapas Haces papelones, ordeña la vaca, se venden los mangos y también las gallapas Con sus habitantes, gente rochelero, que reinan en sí un ambiente cordial Con sus habitantes, gente rochelero, que reinan en sí un ambiente cordial Muchachas bonitas, que tejen los bolsos, ir a esta cariwa, abismo de Palma Real Muchachas bonitas, que tejen los bolsos, ir a esta cariwa, abismo de Palma Real Escucha el luz de paisano, que le quiero conversar Y en esta forma expresar, mi sentinueve paltano Ya lo sabe de antemano, porque usted lo está sintiendo Que a la isla están vendiendo Por un puñado de reales, es acto de criminales lo que se está cometiendo Es acto de criminales lo que se está cometiendo Tiene usted mucha razón, esto ya está sucediendo Lo que ellos están haciendo de Dios, no tienen perdón Se me aplica el corazón Y el dolor que a mí me mata De mi linda nueva espalda No puede ser hijos tuyos Aquellos que con orgullo la venden como jalata Puerto Libre y Zona Franca son los únicos culpables De esta invasión reprochable hacia nuestra tierra santa Valgarita ya no aguanta con este triste calvario Porque hoy es escenario Se me atraco, drogas y robo Como mi pueblo te ahoga en un barco, don Aframio Como mi pueblo te ahoga en un barco, don Aframio Aquí tendrán que salir como lo hicieron un día Cuando en la lucha habrá día Arimetri lo derrotaba Y en esta forma lograba desterrar la tiranía Y en esta forma lograba desterrar la tiranía Mi pueblo de Tacarigua Yo te quiero desear Mi pueblo de Tacarigua Yo te quiero desear Pero con mi alegría yo te he venido a cantar Pero con mi alegría yo te he venido a cantar Pueblo de Tacarigua, donde yo nací Pueblo de Tacarigua, donde yo nací Cuando yo te canto Me siento feliz Cuando yo te canto Me siento feliz Lo que llaman el toporo Es una preciosidad Lo que llaman el toporo Es una preciosidad Y ni una calle de piedra que sigue a la rincona Y ni una calle de piedra que sigue a la rincona Pueblo de Tacarigua, donde yo nací Pueblo de Tacarigua, donde yo nací Cuando yo te canto Me siento feliz Cuando yo te canto Me siento feliz Yo no las miento por mal Esas calles Esas calles del Conchal Esas calles del Conchal Que se encuentran muy pegadas de la calle principal Que se encuentran muy pegadas de la calle principal Pueblo de Tacarigua, donde yo nací Pueblo de Tacarigua, donde yo nací Cuando yo te canto Me siento feliz Cuando yo te canto Me siento feliz Tiene una iglesia muy linda Y una atagua muy bonita Y una atagua muy bonita Y a tu alrededor se encuentra una pequeña platita Y a tu alrededor se encuentra una pequeña platita Pueblo de Tacarigua, donde yo nací Pueblo de Tacarigua, donde yo nací Cuando yo te canto Me siento feliz 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 Cuando yo te canto Al llegar a la otra banca, y bajar el portachuelo, la emoción a mí me embarca, al ver a mi bello pueblo. Al llegar a la otra banca, y bajar el portachuelo, la emoción a mí me embarca, al ver a mi bello pueblo. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región visual. Mi pueblito es pintoresco, rodeado de su montaña, y al mirarlo me embelezco, en su preciosa mañana. Mi pueblito es pintoresco, rodeado de su montaña, y al mirarlo me embelezco, en su preciosa mañana. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región visual. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región visual. Voy a tener mi visita, alto poro y al ponchal, murecheta cariguita, el pozo y San Sebastián. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región visual. Si vas para Margarita, si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región visual. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región visual. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región visual. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región visual. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región. Si vas para Margarita, no te olvides visitar, al pueblo de Zacarí, bonita región.